Cuando quieras. Sí. Ha caído la 15. Ha caído la 15. Diré, joder, este tío se queda afónico por ganar a Borussia Dortmund. Sí, señores. Porque la historia del Madrid se está reescribiendo continuamente con unos capítulos de grandeza que solo sabremos valorar cuando pasen décadas, no digo años, digo décadas. ¿Os acordáis cuando yo era pequeño? Año 65. Con tener su razón, yo, año 75, 76, se recordaba al Madrid que había ganado 6 Copas de Europa entre 1956 y 66. Y mi padre me lo contaba, que por cierto, mi papá descanse, decía Tomás, que el Madrid ganó 6 Copas de Europa en una década. 6 Copas de Europa en una década, parecía algo impensable, imposible de reeditar o de repetir. Pues el Madrid lo ha hecho. Por eso el Madrid fue el mejor club del siglo XX y luego va a ser del XXI. Bueno, desde 2014 a 2014 el Madrid ha ganado 6 Copas de Europa, 6 Champions. Si es el club de Estado, sin tener un presupuesto que te permite fichar cada año a quien te dé la gana, respetando el fútbol financiero, respetando el honor de esta camiseta sagrada, respetando el fútbol, que ya se nos está dando las manos, el fútbol de verdad, el fútbol puro. El marino necesita Big Data, que es el Big Data alado del Real Madrid. Real Madrid es el honor, es la pureza del fútbol. Te mete los goles de 1 a 15, un chico que puso la piedra de piedra a Valdebeas como Dani Carvajal. Y luego te mete el del finiquito de la 15, Vinicius Junior, ese niño, ese menino, que vino hace 5 años, que era carne de memes, que se burlaban de él, y que ya puede presumir que ha metido dos goles en dos finales de la Champions, con 23 años, lo que no hizo ni Messi. Sí, sí, lo repito, lo que no hizo ni Messi. Vinicius ha hecho lo que no hizo ni Messi. Y todavía alguno le seguirá negando su grandeza. Pues será por su balondero, aquí lo digo. Jupp Belling, a mí no me haría para tener su primera Champions, ya la tiene. Pero es que Nacho, Capitán, Juan Klumann, ya tienen 6, como Paco Gento. Como Toni Kroos, que se va por la puerta grande, por la puerta de Brandenburgo. Wembley se rinde a Toni Kroos, hasta los Borusser le han aplaudido. O mi Luka Modric, que se queda aquí, para tener más títulos que nadie en la historia del Real Madrid. Claro que sí, Luka. Porque tú has salido al final, unos minutos, pero va a estar en la lucha por 7 títulos el año que viene. Lo que no ha tenido nunca ningún equipo de fútbol, la posibilidad de ganar 7 títulos. ¿Por qué? Porque el Real Madrid se lo ha ganado. Porque es el rey de Europa, es el rey del mundo. 6 Copas de Europa, en 10 años. 6 Copas de Europa, Nacho, Carvajal, Modric, Kroos. 5, Lucas Vázquez, el de Curtis. Un canterano que se fue ahí a currárselo en el español, y vino aquí en 2015, y lleva 5, tantas como el Barça en toda su historia. Lucas Vázquez, vale, Vázquez, todo el Barça junto, y toda su historia. Tibú Courtois, me respeto. Te levantaste como el gigante que eres, a tiempo, para ayudar en una primera parte con paradas prodigiosas. Es decir, yo quiero mi segunda Champions. Sigues en el lado bueno de la historia, Tibú, y lo sabes. El Madridismo no tiene fronteras. Lo he comprobado en Wembley. Por cierto, la que atrás del Fútbol Mundial, por atrás del Bernabéu, que ahora sí puede presumir de que ya tiene una historia imposible de mejorar. Porque ahora también ha ganado en su estadio maravilloso el Real Madrid. Otros que han ganado son muy buenos, pero son para venir. Son actores secundarios. Aquí ha venido el que gana los Oscars. A la mejor película jamás contada que la Real Madrid Club de Fútbol. Quince, recuerdo una canción del dúo dinámico. Yo soy mayor. Los mayores me lo van a recordar. Quince, quince, años, años. Tiene mi amor. Esa canción gloriosa del dúo dinámico. El dúo dinámico. Los dos goles de Carvajal y de Vinicio Junior. Rodrigo, Fede Valverde, El Halcón, Camavinga, Eduardo Camavinga, maravilloso. En el desempeño, Jud, Mendy, un muro otra vez. Su defensa, Rúdiga. Todos. Y rindo, el mayor de mis respetos, a Carlos Ancelotti. El mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Con total seguridad. El mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Se ha igualado a Miguel Muñoz. Y el año que viene será el entrenador con más títulos. Pero no lo de los títulos lo importante. Es la grandeza. El señorío. La inteligencia. Emocional y táctica. La capacidad para hacer entender a la gente que el Real Madrid es ejemplar desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que, un abrazo de corazón a todos los madridistas. Esta 15 es de todos. Y a ti, papá, que estás ahí arriba acelerando lo que no sé. Os quiero. Te quiero, Real Madrid. Te amo, Dios mío. Te amo.